En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com 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 lógicamente tengo una conexión especial con ella, sobre todo desde aquí, desde lejos, esta todavía es Colonia, mi tierra. ¿Qué puedo decir sobre Colonia? Colonia es una ciudad fantástica para mí, en mi opinión, que es una ciudad del mundo, una gran ciudad que tiene alrededor de un millón de habitantes, entonces es una gran ciudad, pero no demasiado grande, no es comparable con ciudades como París, o Londres, o Nueva York, no es esto, es una ciudad muy compacta, es una ciudad con fama mundial, pero muy compacta, es que quien quiere visitar Colonia lo puede hacer con, no va a estar ahí matado por tantas cosas, es que es una cosa muy compacta y que se puede ver todo en una semana, se puede hacer todo. Colonia es muy famosa por dos cosas, por su catedral gótica, que es una maravilla, y también por sus carnavales, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de ambos? Pues bueno, la catedral, como es aquí en Santiago, también está muy conocida justo por su catedral, en Colonia es exactamente lo mismo, la catedral en Colonia gótica es uno de los más grandes que hay en el mundo, y cada vez que me voy por ahí, yo estoy impresionado por lo grande, por lo alto que es, si es muy alta y es un complejo gigantesco, si estás ahí delante te sientes muy pequeño al final, y claro que la catedral que es muy importante también en el mundo católico por sus regolíquias, que son los huesos de los reyes magos, que están allí en un tesoro magnífico, y es también es objeto de mucho peregrinaje también hacia allá, y luego es también el asubispado en Colonia, que es un asubispado en el mundo católico muy potente, eso digo yo como protestante. ¿Y los carnavales cómo funcionan? Porque son estas famosísimas, ¿no? Es una cosa que se debe vivir una vez ahí, entonces cada uno que vea este programa, yo recomiendo, y eso una vez los carnavales a Colonia, y sobre todo aquí la gente que le gusta mucha fiesta, y todo esto, pues bueno, van a estar muy contentos de ser ahí en los carnavales en Colonia. También se hace que tiene una enorme vida cultural, ¿verdad? Sí, Colonia es una ciudad con mucha vida cultural, y eso debido a varias cosas. Primero, en el mundo mío, en el mundo musical, es la filamonía, que es una de las salas de concierto más preciosas y mejores, acústicamente mejores de toda Europa. Que está en un museo, si estoy equivocada. Sí, está por debajo de un museo, es un complejo que forma parte también de un museo, y está un poquito más por debajo, hay la filamonía, que es una sala de concierto, que es casi como un teatro antiguo, donde el público va realmente muy alto, y el escenario está muy por debajo en el medio, y es una cosa muy curiosa y acústicamente fantástica. Yo he escuchado ahí conciertos de música de cámara, donde escuchas en la última fila arriba, pues bueno, se debe imaginar, son más que dos mil plazas que hay ahí, lo escuchas como si fueras ahí sentado al lado de los músicos, es realmente... Qué maravilla, ¿no? Es increíble. Y esta sala de concierto es justamente la sede de varias orquestas, de la orquesta filamónica de Colonia, la orquesta de la radio, y que tocan regularmente ahí sus conciertos de abono. Y luego, no es la sede, pero todas las orquestas del mundo, que hacen giras en el mundo, por el mundo, por Europa, normalmente, Colonia, la filamónica de Colonia, es una estación. Yo, como niño, he escuchado muchísimos conciertos ahí, de realmente de London Symphony Orchestra, hasta la sinfónica de Nueva York y todo, entonces esto es filamónica de Nueva York, perdón. Y lo he escuchado ahí como niño ya, todas las orquestas del mundo, entonces por eso es un núcleo de la cultura ahí. Bueno, Tomás, tú eres violoncelista, pero ¿en qué momento supiste que tu vida sería la música? Eso fue, pues bueno, lo supo yo, bueno, es que se debe decir que mi padre es también músico, un musicólogo, un musicólogo, entonces, y ya el ambiente era muy musical en nuestra casa, entonces mis hermanos mayores también hicieron música, entonces estaba ya obligatorio, sin que yo, sin que yo me ofrecido ahí voluntariamente, me metieron ya en una educación musical de niños, y aprendí ahí todos los términos, leía notas y todo, y después tuve que empezar a tocar el piano. ¿Empezaste por el piano? Empezó con el piano cuando tuve seis años, con cuatro años más o menos hubo esta educación de niños, y después yo he tocado el piano, empezaba con seis años, que es una muy buena formación musical, empezar con el piano que me ha ayudado un montón, cuando empezaba con el cello, claro que si se sabe tocar el piano ya se, amónicamente, se sabe por dónde nos vamos, entonces eso me ha ayudado mucho cuando empezaba más o menos con diez años, diez años aquí, oye, qué tarde, pero con diez años empezaba a tocar el cello, porque mi padre tocaba también el cello en su juventud, y tuvimos un instrumento ahí, estaba claro que yo tocaba el cello, también porque mis hermanos fueron más bien hacia el instrumento de viento, después al lado del piano también, tocaba mi hermano Ubué, y mi hermano Fagot, entonces estaba claro que mi madre también, no, no, el tercero tiene que hacer algo de cuerda, y el cello estaba en casa, entonces fue el cello. Tú completaste tu formación musical en la Universidad de Dessen, porque en Alemania, como en otros países europeos, y también Estados Unidos, los estudios musicales superiores son estudios universitarios, ¿qué opinas de la circunstancia de que en España carezcan de esa condición? Pues bueno, es que cada país tiene su propio sistema, y con el que vive muy bien, creo que el sistema aquí en España está muy bien pensado, pues sí, simplemente en Alemania el sistema es completamente distinto, no tuve, como un niño, por ejemplo, yo tuve clases en una escuela de música, que es comparecido con una escuela de música aquí, sin ningún run a un título, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que no estaba en la mente que yo tuve que coleccionar títulos, títulos, ya el mental, después el grado profesional, el grado mío, por ahí, por ahí, eso no hay en Alemania, entonces, eso, a lo mejor puedo decir que la educación ahí es un poquito más relax, pues bueno, yo tuve que hacer, por parte de mis padres, por parte de mis profesores, me mandaron también a un sistema que hay en Alemania, de concursos para jóvenes, que son muy bien para, que es aquí para los consultorios, en el examen final, después, un paso de grado, o algo así, se puede comparar ahí con concursos, que se llaman Jungmusikstiet, que tuve que hacer todos, ya con el piano, y después también con el cello, una vez yo he ganado, hay varias cosas, también en el nivel alemán, también, entonces, ahí, eso es también, un buen sistema, buen sistema también, finalizaste estos estudios, con la máxima calificación, ingresas en la Real Filarmonía de Galicia, ¿qué te animó a tomar esta decisión? Esa es una historia un poquito larga, es que, sí, pues bueno, yo, primero, como puedo decirlo, es que, la decisión de ir al extranjero, fue una decisión, ya tomada, cuando yo, encontraba, primera vez, mi futura mujer, que era en el año 96, que mi mujer es francesa, entonces, la he encontrado, en un festival, en el año 96, en Flens, se llamaba Flens, en Francia, en los Alpes franceses, ahí, y ahí la encontró, me enamoró, ella dormí, entonces, estaba ya, pensando, de buscar, a lo mejor, algo, un trabajo en el extranjero, primero, quería hacer completamente, no quería, verdaderamente, estar en la orquesta, mis ambiciones, eran más, en la música de cámara, y todo esto, entonces, pero al final, se piensa, de, se piensa muy bien, qué quieres hacer, en la vida, si quieres hacer, una vida estable, y entonces, también por mi mujer, estamos ahí, hablando mucho, entonces, mejor buscar, una orquesta, donde se puede trabajar, y pues bueno, como mi mujer, es de Francia, del sur de Francia, un país muy soleado, en la costa azul, cotidio, entonces, yo pensaba, uy, ella se va aburrida, después en Alemania, del norte, o algo así, donde solo hay niebla, o al mar, o en Scandinavia, o algo así, entonces, estaba buscando algo más, en Francia, o en España, estaba también una opción, y vi el anuncio, y me dejaron, me, han recomendado, también mucho esto, porque la fundación, alemana, de Rilin, entonces, y me dijeron, ni siquiera mi propio profesor, dijo, ay, yo he escuchado, ya de esto, aquí está, está muy bien, vete por ahí, hazlo, entonces, yo me fui por aquí, he tocado, entonces, he ganado, el puesto, y desde entonces, estoy contento, y te ha costado mucho adaptarte a Galicia, hablas español perfectamente, donde aprendiste el español? No, no lo aprendí, no, lo aprendí de oído aquí, viviendo aquí, es que tenéis un oído de los músicos, que, sí, pero al final, yo, leo libros, y yo, 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 yo he comprado un libro, de clases de español, por un libro, yo he hecho tres capítulos, pero nada más, después tres capítulos, entonces, es todo, por el oído, sí. Bueno, en la primera década del siglo XXI, y bajo la dirección de Ros Barbá, la ley de la armonía, se ha ido de gira por numerosos países, Francia, Argentina, Brasil, y además, en el 2008, por decisión de la Junta de Galicia, la orquesta representó a la comunidad gallega, en la decimosétima edición, de la Feria de Trasar del Libro, celebrada en la ciudad de La Habana, ¿qué impresiones guardas de estos viajes? De estos viajes, cualquier viaje, da muchas impresiones, ¿no? Está, son siempre, muy bonitos, por la experiencia personal, también, y sobre todo, claro, que el viaje a Cuba, está muy bonito, porque es normalmente un país, que nunca me hubiera planteado, irme por ahí, es que, eso fue una casualidad, y, eso fue, muy bonito, porque estábamos ahí, casi una semana, en Cuba, con solo tres conciertos, entonces, estuvimos ahí, en el medio, dos días libres, o algo así, y entonces, hemos visto un poquito, primero la ciudad de La Habana, y un poquito el país alrededor, y, por eso fue un viaje, estupendo, fue un viaje no tan estresante, ¿no? Tocaste con Carlos Núñez, en unas ocasiones, en el teatro Amadeo Roldán, ¿verdad? Sí, exactamente, con Carlos Núñez, y, hemos hecho varios programas, hemos hecho tres conciertos ahí, con diferentes programas, y, unos, unos, con Carlos Núñez, Carlos Núñez, Desde el 2013, está frente a Real Feras Bonilla, el director inglés, Paul Daniel, quien ha introducido una forma, de programar, más innovadora, y actual, incorporando al espectáculo musical, pues, otras artes escénicas, ¿no? Sí. ¿Qué va a esta nueva etapa, de la orquesta? Sí, bueno, es que, cada, cada director titular, su, primera ocupación, es, dar un nuevo aire, a una orquesta, ¿no? Y, Anthony Rosmar Bá, hizo, un gran trabajo con nosotros, y, pero, estaba claro, que, que necesitábamos un poquito, un aire nuevo, entonces, Paul Daniel, una muy buena elección, porque, él, vino con muchas ideas, con muchas otras ideas, y, con muchos, más, programas innovadoras, como dijiste, con mucha más música contemporánea, con música, claro, que inglesa, que aquí no se, bueno, pero, tocamos mucha música inglesa, que, que aquí no se toca, no se toca, y toda la orquesta, está, que nunca se ha tocado aquí, y, es muy interesante, y, sí, pues, bueno, es, una tabla buena. También se está realizando, últimamente, conciertos gratuitos, en distintos barrios, de, de la ciudad, una medida, que yo aplaudo, ¿no? Sí. ¿Cómo reciben, los compostelanos? Sí, muy bien, cuando tocamos ahí, en la Plaza Roja, se, se ve, directamente, acercándose, muchas personas ahí, claro, que es una, forma de, hacer publicidad, para la orquesta, muy, muy bonita, ¿no? En, en verano, hacia cosas así, tocar un poquito en la calle. Y la gente participa, encantada, ¿no? Claro, claro, yo espero que, que vendrían más, después también, que se acercan más, hacia el auditorio, para los conciertos. Claro, claro. Eso es el objetivo. Es el objetivo. ¿Para ti, qué cualidades tiene que tener una gran orquesta? De calidades, pues, bueno, una orquesta, sobre todo, de nuestro tamaño, existe muchas calidades, primero, individuales, porque nosotros, nosotros somos una orquesta más pequeña, aunque no somos una orquesta sinfónica, de una gran partida sinfónica. Son 50 miembros, de 17 nacionalidades, o sea, que no es como una pequeña ONU, ¿no? claro. ¿Cómo os comunicáis? ¿Inglés, en español, ya en español, todo el mundo en español? Sí, todo el mundo en español. Sí. y muchos de los extranjeros ya se han hecho españoles aquí. yo aún no, pero a lo mejor me viene. ¿Pero tú, un buen nivel individual? un buen nivel individual, y sobre todo, un muy buen nivel de, camarístico, de escuchar, muy bien, que pasen las demás voces, y, y disfrutar la música, eso es la, lo más importante para una orquesta con esos músicos. ¿Tú crees que el hecho de que la orquesta no sea especialmente grande también es bueno para un intérprete en el sentido de que permite un mayor lucimiento individual del músico? lucimiento no, pero, más protagonismo, quizás. Más protagonismo, más responsabilidad propia. En una orquesta de este tamaño, de un tamaño más pequeño, una orquesta casi, orquesta de cámara, que es la nuestra, se llama, pues bueno, es más bien la plantilla de una orquesta del clasicismo vienés, Sí, sí, sí. Orquesta de la Vina Classic. Y, pues bueno, es la responsabilidad sobre todo de cada uno, en un grupo pequeño, de implicarse al máximo de su, a cualquier cosa que tocamos, ¿no? Que es otra cosa, si tocas una cosa, nosotros, ahora, hablo de los violoncelos, ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois? Somos seis. Seis. Y seis más revivos, somos, yo y mis colegas, son verdaderamente, son, estoy muy bien en el grupo, porque son muy, muy, muy buenos colegas, muy bien, buenos instrumentistas, y es un verdadero placer tocar ahí en esta sección. Y simplemente digo, somos seis y de vez en cuando hay reducciones hacia cuatro o tres y claro que ahí no se puede tocar como en un grupo de diez o doce chelos que estás ahí detrás y tocas un poquito. No, ahí cada nota cuenta. Tienes que implicarse, Sí, sí, hay que implicarse al máximo. Y eso es una cosa que a mí me gusta muchísimo porque eso es que yo buscaba antes, pues bueno, como lo he dicho ya, que yo quería orientarme más en la música de cámara. De cámara, sí. O orquesta de cámara, yo tocar mucho en orquestas de cámaras en muchas orquestas de cámara en Alemania. Antes entonces fue una cosa que casualmente yo hice la prueba aquí y claro que eso fue casualmente que yo pensé, ah, eso es realmente la orquesta, el tamaño de la orquesta que a mí me encanta tocar. Que tú querías. Tocar, o sea, sí. Bueno, la actividad musical abarca también el repertorio solista y de cámara, que vas a comentar ahora, ¿no? En la actualidad eres miembro del trío Atlantic Astrio. Sí, Atlantic Astrio, sí. ¿Cuáles son vuestros proyectos más inmediatos? Ah, eso es, son cosas, tenemos un proyecto para varios, es un proyecto mío también, yo he descubierto un compositor que era chelista en su época, en su época, que es Enrico Maynardi y él compuso muchas cosas también para piano, muchas obras para Asamble, también, cuarteto, se cuerda, piano, trío, de todo, y queremos revivir un poquito este tipo de, esta cosa, entonces, tenemos ahí varios proyectos ahora tocando su música, también con música de otro chelista que compuso mucho, pero es más conocido, es Caspar Casado, ah, sí, muy vinculado, Amosina Compostela, sí. Exactamente, que compuso también un fantástico trío para piano y cuerda, eso juntar con Maynardi y tocar también un trío de Arensky que ha dedicado, que es dedicado a la memoria de Carl Davidoff que era chelista en su época, y así hacemos un programa de chelistas, por cierto, y queremos tocarlo en varios festivales ahora, por cierto, que en el trío es también tu mujer, ¿no?, que es la pianista, sí, la, la, la razón la razón por qué estoy aquí. Bueno, ¿tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita, pues bueno, cada ciudad tiene su encanto y hay muchas ciudades que a mí me encantan, pero pues bueno, es que simplemente como ciudad grande ahora para, yo diría, a lo mejor Londres. Londres. Sí. Y última pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? ¿La felicidad? Es una pregunta muy buena, pues bueno, la felicidad es para mí estar, poder vivir aquí sin preocupaciones y estoy simplemente feliz con mi mujer en casa y sobre todo vivir aquí tan cerca de la naturaleza también. Eso para mí es vivir aquí, ha encontrado eso, porque la naturaleza y para mí, porque me preguntas por ciudades, a mí me encantan las ciudades, pero yo soy más para viajar o algo así, me encanta más hacer vacaciones, por ejemplo, tranquilas en lugares como una casa rural o algo así y hacer senderismo en la naturaleza. Te encanta la naturaleza. Eso para mí es. Y había encontrado eso aquí tan cerca, pues bueno, yo vivo un poquito fuera de Santiago, en el campo prácticamente y tengo el monto ahí directamente detrás de mi casa y eso es verdaderamente un gran lujo de vivir aquí así y eso también influye a la felicidad. Bueno, Tomás, ha sido un placer hablar contigo. Vale, igualmente. Hola, en el programa de hoy visitaremos la ciudad de Londres. El Londres historio comienza en la época de los romanos. En el año 55 antes de Cristo Julio César desembarcó en la costa sur de Inglaterra y subió hasta el Támesis, río que no abandonará sin establecer previamente una guarnición. Ya en nuestra era, hacia el 43, los romanos levantaron un puente de madera sobre el río Támesis y rodearon con un muro el poblado romano que con un tiempo tendrá sus termas, su foro, su basílica y sus calzadas de ladrillo llegando a ser un importante centro comercial. Uno de los aneros de Roma de ahí que tuviese el título de ciudad augusta que solo se le concedía aquellas ciudades que aportaban riqueza al imperio. La retirada de los romanos la zona sería invadida por los anosajones. Será en el siglo XI el rey anosajón Eduardo el confesor quien abandonará la ciudad para trasladar su residencia a tres kilómetros al oeste a Westminster mandando construir un palacio y una abadía. Desde entonces el poder político estará en Westminster y el económico en la city. En Westminster residían los funcionarios cerca del rey mientras que en la city vivían los nobles entre los comerciantes creándose entre ellos unos vínculos que aparecen reflejados en la carta magna de Juan Sintierra en el año 1215 donde se aseguran los derechos federales de los nobles frente al rey pero también se consagran en un párrafo especial los derechos de los burgueses. Estos comerciantes de la city con el tiempo se integrarán en familias corporativas llamadas gremios y a partir del siglo XIV tendrán un enorme poder hasta el punto de que todas las guerras se financiarán por los gremios de forma que a cada crisis económica del rey obtendrán nuevos privilegios. En el siglo XVI Londres vivirá un periodo de prosperidad es el siglo de la lana y la ciudad llenará de artesanos y tejedores que crezan todo tipo de tejidos además grandes compañías de la city extenderán sus mercados fuera del Mediterráneo sentando las bases del futuro imperio británico Londres se convertirá en el principal puerto del mundo pero esta etapa de florecimiento será truncada a medida de 2017 por dos catástrofes en 1665 una epidemia de peste asolará la ciudad y uno después en septiembre de 1666 un devastador incendio que dura tres días destruirá el 80% de la city una ciudad medieval con calles estrechas tortuosas y callejones sin salida ante esta desolación el rey Carlos II encargará un proyecto de reclusión de la ciudad a Sir Christopher Wren quien presentará un plan urbanístico basado en una retícula paralela al Támesis y cruzada adionalmente por dos ejes que convergerán en la catedral de Saint Paul este proyecto sólo fue efectivo para la reconstrucción de 50 iglesias de las 86 que se habían quemado y para la reconstrucción de la catedral de Saint Paul ya que el trazado urbano no contó con el apoyo de los gremios que se negaron a ceder sus terrenos y en su lugar se construirán casas de ladrillo en la city como protección frente a los incendios pero se mantendrá el trazado medieval de las calles después del incendio Londres comienza a expansionarse fuera de las mudallas romanas y este crecimiento irá unido a una distribución funcional de la población la nobleza elegirá para su residencia el lado oeste de la ciudad hacia Westminster y el lado oeste acogerá la clase media baja y la clase obrera la city se consolidará como el centro financiero pero entrará en un palatino proceso de despoblación en la city se encuentran dos de los edificios más emblemáticos de Londres la torre de Londres y la catedral de St. Paul la torre de Londres tiene su origen en una construcción que realizó en 1078 Guillermo Conquistador en la esquina sureste de las murallas romanas esta ciudadela en la actualidad es el centro de un complejo de varios edificios rodeados por dos anillos concéntricos de un muro defensivo y un foso este torreón normando conocido como la torre blanca consta de cuatro plantas y a lo largo de los años fue objeto de numerosas modificaciones en su interior se encuentra una de las capillas más hermosas de Londres San Juan Evangelista de estilo románico normando inicialmente fue residencia real hasta Jacobo I más tarde armería y por último prisión en la actualidad alberga las joyas de la corona británica considerada la colección más valiosa del mundo su pieza más importante es la corona Eduardo el confesor que es la que se utiliza en los actos de coronación la torre de Londres ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1988 el otro edificio emblemático de la City es la catedral de San Pablo fue edificada entre 1635 y 1611 dentro del programa de reconstrucción de la ciudad después del gran incendio de 1666 y es la quinta catedral que se levanta en el mismo lugar se trata de un espejo edificio de estilo barroco inglés que se diferencia del continental por la claridad de su diseño y por su gusto por el clasicismo su fechada más famosa es la oeste que presenta un pórtico con dos plantas de colunas corinthias flanqueado por dos torres gemelas dentro del conjunto destaca por su majestuosidad su cúpula de 111 metros de altura no hay que olvidar que la catedral de San Paul fue el edificio más alto de Londres hasta 1962 en la cúpula puede visitarse tres galerías una interna la de los suspiros que debe su nombre al curioso efecto acústico que permite que las palabras asurradas contra la pared se dan claridad en el lado opuesto y dos exteriores la de piedra y la dorada desde que se pueden disfrutar de unas maravillosas pistas panorámicas de la ciudad la nave impresiona por sus dimensiones 142 metros de largo por 38 de ancho y en su cripta reposa el resto de personajes ilustres como el almirante Nelson el duque de Wellington y también destacados artistas como los pintores Reynolds Turner y el escultor Henry Moore gracias por su atención y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal!